veinticuatro horas con Diana León. Aquí empezamos amigos con la información, una sesión de gabinete el sábado y una cena para los presidentes invitados al cambio de mando serán las últimas gestiones presidenciales del actual gobierno. El presidente Moreno condecoró hoy a dos embajadores acreditados en el Ecuador por sus servicios al país. El gobierno se alista para dejar el poder cumpliendo las últimas gestiones. Los ministros seguirán rindiendo cuentas a lo largo de esta semana y el sábado participarán en la última sesión de gabinete. Habrá un gabinete el sábado al cual creo que los medios estarán invitados para que cada ministro haga su última exposición sobre todos los logros generados durante el periodo del presidente Lenín Moreno. Allí se analizarán también los plazos y términos que tiene el ejecutivo para pronunciarse sobre varios temas como los proyectos de ley aprobados por la asamblea especialmente los ocho últimos que aprobó el legislativo. Todo apunta que dejarán al próximo gobierno. Los que vencen antes de este periodo hay que tomar la decisión. Los que pueden vencer en el siguiente periodo obviamente pueden ser parte de las decisiones del próximo gobierno sin duda. Con ello se terminará el trabajo del actual gobierno y el domingo tienen previsto el último acto protocolar. Una cena para los presidentes que asistirán al cambio de mando del lunes 24 de mayo. Muchos de ellos volverán a ver esta fuga de agua en el palacio de Carondelet que se mantiene por años. Presidentes que vengan y todos van a tener una invitación del del presidente Lenín Moreno el día domingo en la noche que les rinde a ellos una una cena, una invitación. Las últimas acciones de este gobierno la reveló el secretario de gabinete de la presidencia tras asistir a la condecoración que impuso el presidente Moreno a dos de los embajadores del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Se trata del embajador de Perú Vicente Rojas y del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, ambos reconocidos por su gestión en favor del Ecuador. Reciban del pueblo ecuatoriano estas condecoraciones como testimonio de respeto, cariño y gratitud. Que nunca, nunca se rompan los lazos que unen a nuestros pueblos hermanos. Ecuador será por siempre su país, queridos embajadores. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el gobierno entrante asumirá, entre otros problemas, dos empresas públicas, una parte de ellas con procesos de liquidación. Los pasivos de estas empresas superan los cuatrocientos veinte millones de dólares. A menos de una semana que asuma el nuevo presidente de la república, el proceso de transición se acelera. Los equipos de los gobiernos entrante y saliente se han reunido en veintinueve mesas, en veinticinco se han tratado temas ministeriales y las cuatro restantes sobre el plan de vacunación. Uno de los puntos que más interés provoca es el de las empresas públicas. El actual gobierno recibió veintiún empresas públicas en dos mil diecisiete y en mayo de dos mil veintiuno entregará doce, entre ellas, las dos que fueron divididas, comunicación del Ecuador y servicios postales del Ecuador. Ya a esto le liquidadores. Además, seis empresas continúan en liquidación. Las dos empresas tienen un balance positivo con un patrimonio de treinta y cinco mil millones de dólares. Al inicio de este gobierno, el patrimonio era inferior. Sobre la venta del Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la secretaria de Planifica Ecuador sugiere al próximo gobierno no vender. El CNT, la idea para nosotros, yo personalmente lo diría, y desde la misma institución, es reforzar. Ellos tienen una estructura territorial mucho más amplia, la cobertura. Deberíamos apuntar a que CNT funcione bien. Sobre la fusión de Petro Ecuador con Petro Amazonas, la funcionaria aseguró que la unión ya está instrumentada. Falta que se aprueben los instrumentos para el plan de negocios y el plan estratégico. En el caso de TAM, el concurso para la venta de sus activos no convocó a los interesados esperados, por lo que los aviones siguen a la venta. El próximo gobierno deberá invertir en el proceso de liquidación de las empresas públicas. Estas actualmente tienen pasivos por más de cuatrocientos veinte millones de dólares. Joana Ramos, veinticuatro horas. El país tuvo un ahorro de seiscientos millones de dólares por concepto de subvenciones en la comercialización de diésel y premium. Este fue uno de los principales hitos que se resaltó en la reunión del gabinete sectorial de recursos naturales que analizó la gestión en los cuatro años de gobierno. A seis días de que la responsabilidad de liderar el Ecuador la asuma el presidente electo, Guillermo Lazo, y con ello un nuevo gabinete ministerial tome la aposta. El gabinete sectorial de recursos naturales, hábitat e infraestructura analiza la gestión de los últimos cuatro años. El ministro de energía y recursos naturales no renovables, René Ortiz, manifestó un crecimiento de ciento ochenta y dos por ciento en la exportación de productos mineros, al alcanzar un valor total de novecientos veintiuno coma noventa y cuatro millones de dólares. En dos mil veinte, los minerales ocuparon en el Ecuador, el sexto lugar como productos de exportación. En cuanto al sector de hidrocarburos, uno de los principales hitos se enmarcó en el sistema de comercio de combustibles y precios de mercado. Setenta millones de ingresos directos para el estado y seiscientos millones de de ahorro en subvenciones y subsidios para la comercialización de diez el dos y diez el premio. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas destacó que se invirtieron trescientos veintiocho millones de dólares en el mantenimiento rutinario de la red vial estatal. Mil doscientos sesenta y nueve kilómetros de la red vial estatal están en óptimo estado. En cuanto a telecomunicaciones, se dijo que durante la gestión del gobierno se redujo la brecha digital, pues la cobertura cuatro G alcanzó el sesenta coma setenta y cuatro por ciento del territorio nacional. Actualmente en el Ecuador existe más de doscientos quince mil kilómetros de red de fibra óptica. Finalmente, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos apuntó que hasta finales de mes el cien por ciento de la población del archipiélago está vacunada y que se han asignado tres millones de dólares para el mejoramiento de infraestructura de salud y adquisición de equipos médicos. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Se suspendió la sesión legislativa en la que se iban a conformar las comisiones legislativas por falta de acuerdos dentro de las bancadas de mayoría. La sesión se retomará este miércoles. son los reclamos de los asambleístas hacia la presidenta de la asamblea que salió del hemiciclo legislativo acompañada de su escolta. Esto después de que instalara e inmediatamente suspendiera la sesión en la que se iban a integrar las quince comisiones legislativas. Se suspende la sesión setecientos ocho convocada para esta tarde y se instalará el día de mañana a las diez horas. Se toma nota señora presidenta. La razón, la falta de acuerdos dentro de la nueva mayoría. Están tratando de que esta repartición, esta forma de integrar las comisiones sea lo más equitativa posible. El tema pasa porque algunas bancadas quieren presidir las mismas comisiones. Y también me parece que como hay un gran número de independientes, cada uno tiene también su presión para presidir, para estar en una vicepresidencia. Los bloques de UNES y PSC reclamaron a la presidenta su decisión de suspender la sesión. No tienen los acuerdos que quisieran tener y es por ello que suspenden la sesión. Se está dando el espacio de tiempo para maniobrar, comprar conciencias. Aunque algunos asambleístas del PSC ya se hacen a la idea de que los dejarán por fuera. En mi caso personal deciden enviarme a la comisión de aseo, ahí estarían el gobierno. No nos hace falta tampoco una comisión para ser política. Pero esto no fue lo único en lo que no hubo acuerdos. Durante esta mañana sometieron a votación los nombres para secretario y pro secretario, pero solo obtuvieron 64 votos. Pues seis asambleístas entre independientes y Pachacútic no dieron sus votos para elegir al secretario. Es un tema que pasa desde nuestro punto de vista por una persona que sea de absoluta confianza de la presidenta. Mientras tanto, se nombró un secretario temporal para llevar adelante las sesiones hasta que hayan los votos. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. La comisión de los trabajadores, la de régimen económico, la de justicia y estructura del estado son primordiales para que el próximo gobierno pueda cumplir su plan de trabajo. Desde Pachacútic marcan su agenda en la revisión de la explotación minera. El juego político no ha terminado, dice Esteban Ron al referirse a la creación de las comisiones de la asamblea, pues estas son determinantes para que, entre otras cosas, el presidente electo Guillermo Lazo pueda cumplir su plan de gobierno, o para que los movimientos políticos hagan contrapeso. La distribución de las comisiones nos va a dejar ver la profundidad del acuerdo entre Pachacútic, creo, y la izquierda democrática, ¿sí? Sostiene que creo debería tener presencia y la presidencia de la comisión de justicia y estructura del estado, derecho de los trabajadores y seguridad social, y la de régimen económico, tributario y productivo. ¿Cuál es el contrapeso de las comisiones, Dayana? Las vicepresidencias, ¿sí? Porque los vicepresidentes de las comisiones muchas veces actúan, muchísimas veces actúan para hacer el control de la agenda cuando el presidente tiene que hacer agenda territorial. Desde Pachacútic ya han dicho que el contrapeso frente a una futura reforma tributaria y laboral, la podrán poner, si es necesario, en cualquier escenario. Desde la izquierda democrática también marcan sus preferencias en las comisiones de la asamblea. Estamos buscando la comisión la comisión de justicia y estructura del estado, también la comisión de salud, y también el de desarrollo económico. Pachacútic busca la comisión de biodiversidad, además advierten que crearán una comisión ocasional para revisar la explotación minera y petrolera, y hablan de un posible juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral y del tribunal contencioso. En esto último, la ID no sabe si los acompañará. Nosotros hemos sido totalmente claros, hemos dicho que existe la posibilidad de poder apoyar esa esa propuesta manifestada en su momento por los compañeros de Pachacútic y que también lo lo pusimos como punto y como posibilidad en este acuerdo que le manifesté. Donde estarán vigilantes es en la posible reforma laboral que podría plantear el gobierno de lazo y en esas líneas rojas que ya han definido en campaña y que quedarán claras en el legislativo. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Seguimos, amigos, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, se muestra preocupado por las decisiones que se han tomado en el interior del organismo que a su criterio contravienden la ley. Se refirió a la revisión de las designaciones de autoridades hechas por el transitorio que hoy motiva investigaciones en la fiscalía y demandas de inconstitucionalidad. Francisco Bravo es el segundo al mando del Consejo de Participación Ciudadana, uno de los dos votos que no fueron suficientes para impedir que desde ese organismo se resuelva la destitución de Fausto Murillo, ex vocal de la judicatura, un tema que ha traído cola, pues inconforme a más de solicitar una acción de protección, Murillo ha acudido a la Fiscalía General del Estado y a la propia Corte Constitucional para revertir esta decisión. Bravo dice que el día de la remoción advirtió a sus compañeros sobre las consecuencias que se podrían afrontar. Si se revisaba una designación del transitorio blindada por un dictamen de la Corte Constitucional. Los consejeros presentes que votaron por esta decisión ya conocían las consecuencias de tocar el dictamen, Carlos, ya pasó cuando la Asamblea Nacional llevó a juicio político a cuatro consejeros que tocaron el dictamen de la Corte Constitucional. El tema, cree Bravo, abona más críticas a un organismo ya señalado, que ha estado durante años en la mira de varios sectores que incluso han pedido su eliminación. Realmente estos golpes nos afectan. Recordemos que lo más importante, el patrimonio más preciado de un país, de una nación, es la seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica tenemos que respetarla todos. Prefiere no referirse a las críticas que señalan que la remoción de Murillo sería motivada por intereses políticos. Intentan hacerse con el control de la judicatura. Pero hay para quienes el tema está más que claro. Hay dos males viejos del país que no hemos logrado resolver. La politización de la justicia y la judia civilización de la política. Eso tenemos que superarlo con transparencia, no queda alternativa. La Corte Constitucional guarda silencio sobre el tema. La Fiscalía ha iniciado una investigación por un presunto delito de acción pública y ha solicitado información sobre los cuatro consejeros que resolvieron la remoción. Mientras este miércoles por la tarde se espera que se resuelva el pedido de acción de protección. Interpuesto por el removido vocal. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Concejales de Quito califican como inaceptable la respuesta del alcalde Jorge Yunda sobre el supuesto desconocimiento de una mejor opción para la compra de pruebas para detección de COVID al inicio de la pandemia. Dentro y fuera de la municipalidad consideran que Yunda debió saber y que si lo niega, miente. En el Consejo Municipal es casi insostenible la versión del alcalde Jorge Yunda quien intenta sin éxito desentenderse de los asuntos de la ciudad aduciendo que no sabe y no supo de la contratación más trascendente en plena pandemia. Este posible contrato que iba a ser adjudicado por un precio menor, un mayor número de pruebas y pruebas en mejores condiciones y terminó siendo cambiado por el secretario de salud, hombre de confianza del alcalde. El firmante de la notificación de adjudicación a la empresa AWT, que quedó fuera, no era lejano al alcalde. Lenin Mantilla, a un prófugo, fue quien trazó el camino que los llevó a contratar con Salumet S.A., la empresa quien cumplió el contrato en casi todas sus formas. Se le increpó a la Secretaría de Salud sobre si eran pruebas PCR o no. Simplemente estas pruebas no son PCR. Si bien un alcalde no puede ocuparse en directo de todos los pendientes de la ciudad, este no era un tema aislado. El mundo ha puesto sus ojos sobre la emergencia sanitaria. Yunda no lo sabía y esto, según el exalcalde Roque Sevilla, es insostenible. Si ya había un contrato previo, era obvio que él debía estar enterado. Esta información que acaba de surgir asomó por el contratista, no asomó por el municipio, porque el alcalde sigue teniendo el control. Sevilla cree que tras dos años de gestión ausente y repleta de cuestionamientos, las oportunidades se terminaron. Y esto se siente en un consejo metropolitano en el que las fuerzas políticas afines al alcalde Jorge Yunda comienzan a marcar distancia de una administración cuyas respuestas resultan insólitas y hasta inaceptables. La concejala Mónica Sandoval tiene una lectura clara y resumida de lo ocurrido con la adquisición de las pruebas que han recibido el respaldo total de Yunda. Y lo que acaban de exhibir, pues realmente es impresentable. Se adjudicó primero, como no les convenía esa propuesta, pues se deja de lado y se vuelve a adjudicar por cien mil pruebas menos. Elementos que bien podrían sumar al proceso de investigación del caso por presunto peculado que involucra a Jorge Yunda, su ex secretario de salud Lenin Mantilla, el empresario vendedor de las pruebas Juan Binelli y otros. Proceso que espera la etapa de juicio. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. Noticia preocupante, ochenta y nueve pacientes con enfermedades raras o catastróficas a nivel nacional han dejado de recibir sus medicamentos hasta por un año y medio. La Federación Médica Ecuatoriana hace un llamado para que el gobierno, el nuevo gobierno, priorice la salud y haga una revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos. En medio de una reunión en la sede de la Federación Médica Ecuatoriana, las principales autoridades del gremio expresaron su preocupación ante la escasez de medicamentos a nivel nacional, pues aseguran existe un listado de ochenta y nueve pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma, cáncer de mama, vejiga, hígado, colon, entre otros, que han dejado de recibir sus medicamentos por tres meses, algunos incluso por más de un año. Lo único que significa esto es la muerte del paciente, el deterioro de su enfermedad, el que se vuelva absolutamente irreversible. Y en esta transición de gobiernos es un pedido que hacemos directamente, el que se eleve procesos rápidos, transparentes para proveer de medicamentos. Según cifras que maneja la Federación Médica Ecuatoriana, la ejecución presupuestaria que reflejan las ciento dos unidades médicas del IES es del veinte coma catorce por ciento. De una asignación de mil trescientos sesenta y ocho millones, se ha devengado dos ciento setenta y cinco, con saldo no ejecutado, de mil noventa y tres millones de dólares. Cuando en las calles estamos pidiendo que se den los medicamentos necesarios para los afiliados y para la gente que sufre. Con corte, el catorce de mayo, de acuerdo a datos del IES, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales a nivel nacional alcanza un sesenta y dos por ciento. Hospitales como el Carlos Andrade Marín de Quito y el José Carrasco Arteaga en Cuenca tienen apenas el cincuenta y uno por ciento. O les mata el COVID o les mata la indiferencia y la falta de medicamentos. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Y nuevamente se registró el desbordamiento de los ríos Tarqui y Yanuncay en Cuenca, provocando la inundación de cerca de treinta sectores. La zona más crítica fue el descanso, donde tres vehículos, entre ellos un bus, se quedaron atrapados por el agua. Este es el momento exacto en el que este puente peatonal, que une a los sectores de Núltica, Pulispamba, es arrasado por las aguas del río Cuenca. En otros treinta puntos se registraron nuevamente emergencias por el desbordamiento de los ríos. La zona más crítica por el desbordamiento de ríos es esta, el descanso, donde se quedaron atrapados tres vehículos por las inundaciones. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados en botes por bomberos. En el bus estaban nueve personas, con el chofer estaban diez personas, yo estaba solo en mi vehículo, en la camioneta estaban tres personas. El nivel del agua subió prácticamente muy rápido, muy rápido, no me dio tiempo para nada. La central termoeléctrica del Egaustro quedó completamente anegada. Decenas de viviendas también fueron afectadas en este sector. Varias familias tuvieron que ser evacuadas. El sufrimiento y el dolor, eso no, eso es fuerte. Los sectores de Xucay, Narancay y el Carmen de Gullo, que comenzaban a recuperarse de lo ocurrido el sábado, nuevamente sufrieron unos embates de la naturaleza. El agua ya salió de las casas ayer, pero hoy en las dos de la mañana lluvió nuevamente y nuevamente estamos inundados con aguas en las casas. Cerca de 500 personas han resultado damnificadas desde el sábado. Este rato la capacidad operativa del gas municipal está pudiendo cumplir con los requerimientos de la ciudadanía. Tengan la certeza absoluta que no vamos a parar un segundo. En tanto, las precipitaciones persisten. En Cuenquivan Rodríguez, 24 horas. Más noticias, amigos. Esta tarde arribaron al país 170 mil dosis de la vacuna de Pfizer. Esto mientras decenas de personas hacen fila en el registro civil para obtener un pasaporte para viajar al exterior a vacunarse. La tarde de este martes arribó al país el cargamento más grande de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Se trata de un lote de 170 mil ochocientas veinte dosis. Pese a ello, aún hay retraso en la llegada de vacunas de otras farmacéuticas. Este fin de semana, probablemente, es decir, antes del 24 de mayo, nosotros estaremos recibiendo también el cargamento de Sinovac. Tenemos más de dos millones trescientos setenta y ocho mil vacunas que han ingresado. Le quedan cinco días al gobierno para que pueda cumplir con la meta de inocular a dos millones de personas. Pero según sus propias cifras, hasta ahora se registran un millón doscientas tres mil quinientas diecisiete personas inoculadas con primera dosis y solo trescientas cincuenta y seis mil novecientas treinta y seis han recibido la vacuna completa. Mientras tanto, esta es la extensa fila que se forma desde muy temprano en los exteriores del registro civil en el norte de Quito. Son personas que buscan por primera vez obtener su pasaporte o renovarlo. Y aunque se trata de un trámite sencillo, la demanda es tan alta que hace que se forme esta columna que recorre un poco más de tres cuadras. Desde este tres de mayo hemos notado un incremento bastante significativo en lo que es la demanda de pasaportes. En nuestra agencia principal en Quito es una de mayor demanda a nivel nacional. Es así que de un promedio de seiscientos pasaportes que estábamos entregando hasta esta fecha diarios, ahora actualmente sobrepasamos los ochocientos. Las autoridades dicen que ya han identificado la principal causa para que exista tanta demanda. Por la necesidad de salir al exterior exterior y poder lograr una vacuna, vienen familias completas. Y justamente al consultar en la fila son varios los ciudadanos que lo corroboran. Que se me está por caducar en agosto, entonces debo renovarlo para posteriormente ver si viajo. ¿Con algún motivo en específico? Sí, prácticamente para el tema de la vacuna. Mi hija tiene que ir a hacerse poner las vacunas, es por aprovechar el tema de las vacunas, vemos que acá para cuándo nos tocará. De allí que el registro civil analiza ampliar sus horarios una vez que termine el estado de excepción para poder atender a todos. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Por tu salud. Hola amigos, soy el doctor Gustavo Nortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Hoy vamos a hablar sobre la variante que apareció en la India. Como ustedes saben, pues los virus mutan constantemente, obviamente esto produce distintas variantes. La mayoría de las variantes usualmente no alteran necesariamente la proteína S, que es la que nosotros buscamos proteger a través de la vacunación. Sin embargo, ahora en India nosotros hemos visto que ha surgido una nueva variante. Sabemos nosotros que al vacunarse rápido las variantes pueden ser prevenidas, pero esta nueva variante, la famosa B1617, viene de la línea o del linaje B, se la descubrió en octubre y esta variante ha sido responsable del gran número de casos explosivos que se han dado en India en los últimos meses. Sabemos nosotros que la propagación rápida y violenta podría ir de la mano de esta variante, sin embargo, todavía no se han detectado estudios importantes que demuestren que esta variante tenga relación con mayor transmitibilidad o virulencia. Sin embargo, de trescientas sesenta y un muestras de COVID-19 recogidas entre enero y marzo de este año, en un estado en India que se llama Marjastral, mientras estos estudios se realizaban, se demostró que la variante ya estaba en la gran mayoría de los contagios. Igualmente, esta variante ha salido de India, está en veintiún países, y esto de aquí se lo ha subido a una plataforma que se llama GSA, que básicamente recolecta todos los genomas a nivel mundial, y ojalá que esta variante pues no se propague tan rápidamente como lo hizo la británica en otros casos. A la vez sabemos también que esta variante se ha descubierto que tiene distintas mutaciones. Las mutaciones confieren unas diferencias en ciertos aspectos del virus. El virólogo de la Universidad Estatal de Luciana, el doctor Jeremy Camil, él afirma que una de las mutaciones es similar a la observada en la variante sudafricana y a la brasileña, que acuérdense ustedes, son medias esquivas de las vacunas y pueden ser más virulentes. También nosotros entendemos que estas variantes pueden esquivar en algunos casos los anticuerpos que se han generado con las vacunas o con la enfermedad previa. Por ahora, estas mutaciones y estas nuevas variantes no tienen una relación clara con la vacunación. Parecería ser que la vacuna Covaxin tendría algún efecto protector sobre esta variante. Acordémonos que el virus sigue siendo el mismo, sin embargo, cuando tenemos mutaciones muy, muy complejas, pues el virus podría esconderse del sistema inmunitario y afectar la respuesta sanitaria contra la COVID-19. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.